¡Hola a todos familia! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un video más en este canal. Familia, el día de hoy les traigo un video algo distinto y nuevo a lo que hemos estado viendo comúnmente en el canal. Como podrán darse cuenta en este video vamos a realizar un vuelo desde la ciudad de Guayaquil del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo al aeropuerto internacional Mariscal Sucre ubicado en la ciudad de Quito. Más específicamente el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre código OASI Sierra Eco Quebec Mike. Lo vamos a realizar en esta aeronave de la aerolínea Equire que es un Boeing 737-700NG de matrícula Hotel Charlie, Charlie X-Ray Charlie, también conocido como el Albatros. Bien, bueno familia, antes de continuar con el video me gustaría contarles, comentarles que en este tipo de videos que vamos a estar realizando en el canal es únicamente con el objetivo de que ustedes disfruten de esto, disfruten, que aprendan un poco más cómo se realizan las operaciones, lo más fiel a la vida real. Tanto para que se entretengan, para que puedan también realizar sus vuelos en sus simuladores, para que ustedes también conozcan un poco más con respecto a este maravilloso mundo de la aviación. Bueno, bien, vamos a ingresar directamente a la cabina de la aeronave y vamos a comenzar con los preparativos para el vuelo. Bien, es necesario mencionar que antes de comenzar con el video yo ya he realizado mis cálculos de peso y balance de la aeronave para el vuelo como tal. Bien, entonces igualmente he adquirido la información meteorológica ya que por el momento no se encuentra activa ninguna de las frecuencias de Guayaquil. Por lo tanto, he consultado la página de windy.com para conocer un poco más con respecto a las condiciones meteorológicas que se reportan al momento en la ciudad de Guayaquil. Bien, vamos a empezar con la checklist, con el preliminary code preparation checklist y voy a ir haciendo todos los procedimientos de la forma más rápida posible para que el video no dure mucho. Sin embargo, si ustedes gustan que les traiga un contenido más completo en el sentido de que sea más detallada la información con respecto a cómo se prepara la aeronave antes de un vuelo o cómo se realizan listas de chequeo, pues háganmelo saber en los comentarios, yo los estaré leyendo y estaré respondiendo cualquier duda que ustedes, familia, tengan en general. Bien, vamos a darle un poco de brillo a las pantallas y a los paneles de control, bien, vamos un momento a quitar el joke, perfecto, bien, vamos a energizar el panel de audio, aseguramos la cabina, la cerramos, perfecto. Muy bien, emergency equipment, check, navegación, servicio de interfón, panel de motores, vamos a revisar, perfecto, LTE, perfecto, engine panel, oxigen, parámetros normales, mail recorder, interfón apagado, perfecto. Overspeed warning test, check, perfecto, energizamos el APU, LTE, 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 perfecto, si está bien, LTE, check, y lo que nos faltó es aquí abajo chequear el tren de aterrizaje extensible por gravedad. Bien, en este momento vamos a empezar con el rellenado de la checklist, como tal, chequeamos, ingresamos nuestra posición para la alineación del sistema inercial. Bien, perfecto, perfecto, root, cierra, eco, kebeco, mic, sé por qué aquí no me aparece, aquí debería de aparecerme, bueno, un espacio vacío para rellenar las coronas, sin embargo, no sé por qué no me aparece, pero no creo que tenemos ningún problema con la aeronave, como tal. Bien, vamos a continuar con la configuración. Ingresamos número de vuelo, en este caso vamos a hacer el ECOER 1027, perfecto, ingresamos la ruta, vamos a salir a través de la pista 2-1, y ascenderemos por salida normalizada, regap 2. De ahí procederemos hacia PAMIS, y vamos a volar directo hacia ETMAL. En ETMAL vamos a realizar procedimiento de aproximación ILS Yankee para la pista 3-6 con transición en ETMAL. Activamos, performance 55.4, permítanme consultar un momento, sí, 0.4, reservas de 1.9, cost index de 60, tenemos un nivel crucero de 2-3-0, nivel de vuelo, también tenemos unas condiciones de viento de 220 grados a 0-4 nudos. Una temperatura en el aeródromo de 26 grados centígrados, y con esto vamos a empezar a rellenar la checklist. Perfecto, esto ya está, piernas, perfecto, performance también, N1 está pendiente. Bien, aquí vamos a rellenar la pestaña de pesos de la aeronave, vamos a llevar la aeronave completamente llena, por excepción de un pasajero, vamos a llevar un total de 137 pasajeros, lo ingresamos a carga, y vamos a tener los compartimientos de carga también completamente llenos. En el caso del compartimiento delantero, 1925 kilogramos, y en el caso del compartimiento trasero, 3150 kilogramos. Vamos a llevar, como dije, con anterioridad, una carga máxima. Perfecto, en esta pestaña vamos a chequear todos los pesos de la aeronave en cada etapa del vuelo, Basic Empty Weight, Operating Empty Weight, Zero of Air Weight, Landing Weight y Takeoff Weight. Y a su lado tenemos una gráfica que nos indicará el centro de gravedad que vamos a tener en cada etapa del vuelo, precisamente. Bien, chequeamos que los datos coincidan, que el combustible que tengamos al momento, esté dentro de lo que nosotros mismos requerimos para el vuelo, y si es que no, pues aquí únicamente le cliqueamos y cambiamos la configuración. Bien, como tenemos la aeronave llena y está cargada completamente, vamos a continuar con la checklist y con el cálculo de velocidades y de potencia para el despeje. Chequeamos 5 toneladas, 5 mil kilogramos, chequeamos que coincida, chequeamos centrado de gravedad y el gross weight, perdón, el zero for weight y el gross weight. Chequeamos que esté como corresponde y le damos a ejecutar. Perfecto, vamos a N1, chequeamos que esté configurado N1, y para el despegue vamos a realizarlo con flap 5. Tenemos que chequear igualmente aquí en la pestaña de payload el centro de gravedad para el despegue, que va a ser de 23.2. Lo ingresamos y este nos va a dar como resultado la configuración de trim, o el tremeado necesario para el despegue, la configuración del estabilizador horizontal para el despegue. Perfecto, ingresamos datos de viento para nuestra salida en la pista 2.1. Bien, preview, URH, off, perfecto, listo, restricciones, vamos a ir con 240 nudos de indicada hasta una altitud de 10.000 pies. 240 hasta 10.000 pies. Bien. Para el descenso, como estamos a una mayor elevación en el aeródromo, 220 a 19.500 pies. Perfecto, le damos a ejecutar, revisamos nivel crucero, ruta, estamos perfectos, y chequeamos la ruta en nuestra FMC, en nuestro plan de vuelo, perdón, en nuestra EFIS Electronics Flight Instruments Systems. Chequeamos que no haya ninguna discontinuidad. Perfecto. Todo bien por el momento, y está bien ingresada la ruta. Bien. Vamos a dejarlo en ruta y acabo de dejarlo en takeoff. Perfecto, ingresamos 135 como V2, nos llenamos el Flight Director, y lo vamos a dejar armado. El NAV también armado. Todavía no me permite, todavía no está alineado el sistema inercial de la aeronave, y no me permite. Vamos a continuar con la checklist. Ok. Preflight. Lights Test. Esto, familia, bueno, yo como les mencioné, voy a ir haciéndolo a una mayor velocidad, para no enredarme mucho en lo mismo. Sin embargo, como les dije con anterioridad, si ustedes gustan un video con mayor detalle en el canal, pues háganmelo saber, y yo les estaré explicando cómo se realiza el proceso de encendido de una aeronave. Puede ser una Airbus, puede ser un Embraer, o puede ser un Boeing, como tal, como el que estamos operando en este momento. Muy bien. Configuración altimétrica de 29,73. UNH. Ok. 29,73. Listo. Bien. Nosewell Steering. Close. Check. Display. Entonces, no tenemos ninguna luz encendida en este momento, en este panel de aquí, por lo tanto, vamos a continuar. Con luz verde. Check. Flight Instruments. Standby Instruments. Check. RMI Set. Operando. Speed Break Lever. Down Detented. ¿Sí? Es decir que no está armado, sino que está abajo. Reverse Thrust Levers. Levers. Check. Ok. Forward Thrust Levers. Ok. Check. Flap. Set. En configuración cero. ¿Sí? Perfecto. Configuración cero. Working Break Set. Engine Start Levers. Scoot Off. Establecer Trim. Cut Normal. Muy bien. VHF. Aquí, bueno, tendríamos que configurar, como tal, la radio, para establecer comunicación con la frecuencia de superficie. Que sería, en este caso, de Guayaquil. Sin embargo, como les mencioné, no tenemos, al momento, como tal, una frecuencia con la cual podamos comunicarnos en Guayaquil. Por lo tanto, bueno, no es necesario, lo dejamos en Unicom, en 122.8. Bien. Flight Control Panel. Perfecto. Geodumper. On. Navigation. Combustible. Bombas Activadas. Encendemos el APU. 2, 3. Perfecto. Sistema eléctrico. Muy bien. Continuamos. Eléctrico. Overheat Panel. Check. Fire Protection Panel. Vamos. Fire Protection. Perfecto. Check. Muy bien. Perfecto. Trabajando. APU. Start. Perfecto. Equipment Calling. Normal. Apply. Emergency. Exit Lights. Guardant Closed. Equip Calling. Normal. Señal de los cinturones. Y señal de los... De no fumar y de los cinturones. Encendidas. Windshell Weeper. Position Park. Sí. Window Heat On. Y Prop Heat Off. Prop Heat Off. Perfecto. Engine Anti-Ice. Sea Wind Anti-Ice Off. Electric Panel. Hydraulic Panel. Perdón. Set. Check. Anti-Ice. Y Hydraulic Panel. Set. APU Engage. Ok. Y configuramos presión. Axe On. Insulation Switch. On. Perfecto. APU Bleed Off. On. Perdón. Listo. Logramos Temperatura en Cabina. Y estaríamos listos. Air Conditioning. Perfecto. Cabin Presurization. Lighting Panel. Luces de Navegación Encendidas. Ignition. Posición. Left. Perfecto. Engine Start Auto. Mode Control Panel. Set. APIS. Control Panel Set. Oxygen Test. Lock. Ok. Perfecto. Trabajando. Display Panel. Check. Take Off Configuration. No tenemos luces. Y chequeamos los avisos de FMS. Ok. Flight Instruments. Check. Ground Proximity. Panel. Check. Fly Slow. Pull Up. Perfecto. Wind Shear. Wind Shear. Wind Shear. Wind Shear. Auto Brake RT. Terrain. Terrain. Pull Up. Anti Skip. Obstacle. Inoperativo. Perfecto. Pull Up. Air Speed. Low. Engine Display Control. Engine Instruments. Cargo Fire Panel Protection. Check. Listo. No tenemos ninguna medición anormal en los parámetros del motor. Igual. Radios. Tendremos que setearlos. Audio Control Panel. Check. ADF. Lo dejamos como está. Weather Radar. Este es imposible moverlo porque tanto en la versión SIBO como en la versión de Level Up es imposible moverlo. Bien. Transponder Panel. Normal. Standby. Y Stability Stream. Guard and Close. Check. Sit. Rudder Pedals. And Sit Bells. Adjust. Check. Y pasamos directamente con la Before Start Checklist. Fly Back Door. Guard and Close. Ok. CDU Display. Check. N1. Check. Yes. Indicator Air Speed. Check. Ae. Autothraddle. Engage. Perfecto. Por el momento vamos a esperar únicamente a que los sistemas inerciales terminen la carga como tal de su alineación, su carga para disponer de los sistemas o los paneles de la aeronave como tal. Bueno familia, hemos esperado durante ya aproximadamente unos 5 minutos y no se han cargado los sistemas inerciales como tal, así que voy a proceder a reiniciar directamente el sistema de navegación inercial. Bien, posición off, navegación, navegación, perfecto. Nos da un nuevo tiempo de carga de 5 minutos para la alineación y aquí ya nos apareció precisamente para ingresar la posición en la que nos encontramos. Esta es la pestaña que hace un momento no me apareció, sin embargo al reiniciarle los sistemas inerciales apareció. Bien, en el caso de que nosotros no nos aparezca, pues si tengamos ese error, tenemos que reiniciar los sistemas inerciales. Revisamos que la configuración que hicimos con anterioridad permanezca, no haya ninguna discontinuidad, no haya ningún cambio para asegurarnos de que no vamos a tener ningún problema. Perfecto. Bien, vamos a esperar un momento hasta que los sistemas de la aeronave estén cargados. Hasta eso, bueno, voy a conversar un poco con ustedes, voy a comentarles precisamente algunas cosas, unos temas que son importantes, son relevantes para este vuelo. Bueno familia, primeramente, como les había comentado en el video de comunicaciones, tenemos que tener en cuenta que al realizar estas operaciones, y mucho más cuando es algo completo, no únicamente cuando aislamos un solo tema como lo hicimos con el tema de comunicaciones, tenemos que tener siempre con nosotros las cartas de vuelo y la checklist de la aeronave. Como mínimo, cuando estamos en un simulador, para realizar los procedimientos correspondientes dictaminados por el fabricante, en el caso de alguna emergencia, en el caso de que algo pueda pasar, no, y a la vez tenemos que tener las cartas actualizadas de nuestros aeródromos, sí, tanto de salida, de alternativa y de destino. ¿Para qué? Para que en caso de que, bueno, si nosotros llegásemos a presentar alguna falla durante el vuelo, algún requerimiento, pues podamos aterrizar lo más pronto posible o realizando los procedimientos pertinentes de forma segura, rápida y efectiva como tal. Y bueno, una vez más, de todo corazón, espero que estén disfrutando del video, espero que les esté sirviendo, que estén aprendiendo un poco más con respecto a las operaciones que se llevan a cabo, bueno, en la simulación, para la preparación de un vuelo como tal, ¿sí? Todo este procedimiento es el que se tiene que hacer antes de nosotros realizar un vuelo como tal, pero esto es una pequeña parte, digamos, es una pequeña parte, pero es la más importante dentro de la simulación aérea, el cual es, bueno, preparar la aeronave, porque antes de esto, pues, se ha realizado una planificación de ruta, se ha realizado, este, como les mencioné, los cálculos de peso y balance del aeronave para que, bueno, opere con normalidad para asegurarnos de que va a tener una buena performance en todo momento, en el despegue, en el aterrizaje y en nivel cero como tal. Bien, lo que acabo de hacer es activar nuevamente el jaw damper, ya que, bueno, al reiniciar el sistema inercial, pues, este, el jaw damper automáticamente se pone en posición off, digamos así, el switch brinca y hay que colocarlo nuevamente, para que este nos ayude con las correcciones, con las compensaciones durante el vuelo para que la aeronave permanezca estable. Bien, esperamos un poco más, aquí podemos ir chequeando el tiempo de carga, nos faltan aproximadamente unos dos minutos y nos vamos a mover al exterior de la aeronave para observarla un poquito más a detalle, si bien recordarán las personas, bueno, que hayan visto el video, esta aeronave es una aeronave, digamos, en cierto sentido moderna, ya que, bueno, fue adquirida por Aquire con cierto tiempo de vida útil, sí, pero es una aeronave que se encuentra en completas condiciones, en una buena capacidad operativa. Bien, regresamos al interior de la cabina, todavía nos falta esperar un poquito más. Aquí, bueno, me ven que estoy constantemente alejándome, acercándome, esto es importante, no solo en la simulación, sino en la vida real, tener una buena visibilidad de los objetos alrededor de la aeronave, por lo tanto, tenemos que estar a una altura del asiento, como tal, o del piso de la aeronave, y distancia de los instrumentos para que nuestras piernas puedan alcanzar los pedales, nuestras manos, el joke o la cabrilla o el comando, y al mismo tiempo, sin embargo, estar lo suficientemente lejos para que nos podamos mover con libertad. Bien, se han cargado ya los sistemas de la aeronave, vamos a volver a hacer el chequeo del GPWS, o Warning, Proximity, Ground, Proximity Warning Systems, Windshear, Windshear, Terrain, Terrain, Pull, Up, Obstacle, Obstacle, Pull, Up, Airspeed, Low, Perfecto, está trabajando con normalidad. Ahora sí, que ya se han cargado los sistemas inerciales de la aeronave, como tal, pues, las pantallas podemos, ahora sí, armar el ENAP, Perfecto, tenemos una altitud, vamos a ascender hasta los 10.000 pies, hasta Nuevo Aviso, Esto lo realizo de esta forma, ya que, como digo, por el momento no disponemos de una frecuencia que nos, bueno, nos dé indicaciones para nuestro despegue como tal, por lo tanto, nosotros no podemos recibir indicaciones de altitud inicial, código transponder, por lo tanto, cuando no se nos ha asignado el código transponder, lo que podemos hacer es colocar el código 20000, que es el que se coloca cuando se realiza un vuelo controlado, pero que no hemos recibido ningún código transponder en específico. Bien, ahora, como estamos en el Before Start Producer, Vamos a ir activando las anti-collision lights, para que el grupo de tierra, como tal, esté alerta, transponder as need, parking brake, esto ya, Hidráulic pumps, check, bien, vamos a activar, vamos a irnos a esta pestaña de aquí, Systems, y vemos que está la presión, ¿sí?, en cero, tenemos cantidad de 91% y 92% en hidráulicas A y B, sistema hidráulico A y B, tenemos que chequear que en esta pestaña llegue a 1800, encendemos y vemos un aumento, 2800, perfecto, está muy bien, vamos a mover, choke, para verificar el movimiento, pedal, perfecto, está completamente operativo, listo, y vamos a ir llamando ya al grupo de tierra, al camión de retroces y puesta en marcha, para esto tenemos que notificar, como digo, estamos sin frecuencia y como recordarán en el video que les traje, que les subí al canal, con respecto a los procedimientos, cuando no se dispone de una frecuencia de control de transituario, pues nosotros tenemos que comunicar directamente al tránsito que se encuentra a nuestro alrededor, nuestras intenciones, perfecto, chequeamos, 122.8, muy bien, transito a Guayaquil, este es el ecuer 1027, puerta 18, preparándonos para el procedimiento de retroces y puesta en marcha, muy bien, iniciamos el retroceso, Tierra Copic, por favor, muéstrame donde quieren ir, Tierra Copic, el remolcador está en camino, muy bien, vemos el camino de retroceso, y hasta que nos enganche, vamos a ir revisando un poco, las cartas de nuestro aeródromo, para el despegue, que en este caso necesitamos, las cartas del aeródromo como tal, no las cartas de salida, ni las cartas de aproximación, sino las cartas del aeródromo, bien, para hacer un pequeño briefing, en este caso, vamos a realizar, el retroceso y puesta en marcha, desde plataforma, y vamos a rodar, hacia, punto de espera de pista 2-1, a través de calle Bravo, Alfa, en el despegue, nosotros vamos a alinearnos con la pista, vamos a realizar el despegue, en condiciones de pista mojada, porque hace poco acaba de llover, por lo tanto tenemos pista mojada, tenemos una distancia disponible, de 2,600 metros, todas las puertas están cerradas, preparados para conectar, bien, tenemos una distancia de 2,600 metros, vamos a realizar un despegue, con flaps, y despegue en campo, bueno, corto como tal, bien, en el despegue, vamos a chequear, parámetros del motor, en arco verde normal, y parámetros normales, de los instrumentos, antes de velocidad, de rotación, si tenemos una pérdida parcial, o total de potencia, resolvemos frenando la aeronave, y liberando pista, a través, de posibles calles de rodaje, Charlie, Delta, Eco, Foxtrop, Golf, o al final de Alfa, en caso de fuego, liberamos la aeronave, remolcador conectado, y pin bypass en posición, desconecte el freno de estacionamiento, perfecto, back brake off, comentando retroceso, puede encender los motores, back switch off, muy bien, esta engine start, front position, left, engine panel, y una vez que, N2, llegue a 23, 24%, started engine 1, perfecto, engine 2, start level, idle, start switch off, muy bien, acaba de brincar el switch, y vamos con el encendido del motor, número 2, left, perfecto, en aumento, N2, en aumento, before taxi, check, ok, 23, 24, started engine 2, y vamos inmediatamente, a comenzar, con el, before taxi, perfecto, tenemos, collapse position, set for tick off, collapse, operación completada, active freno de espacinamiento, back brake on, perfecto, desconectando remolcador, espere, generador 1 y 2, enganchados, 1, motor número 2, encendido, perfecto, enganchado, y, en continuo, posición boat, encendemos 2 packs, insulation, auto, perfecto, EAP bleed off, prop hit on, win, anti ice, ok, insulation, engine start, switch continue, engine start levels, idle, perfecto, ground, equipamiento queer, collapse level, safe for tick off, flight control check, se ha desconectado el remolcador, y se ha quitado el pin bypass, señal manual a la izquierda, hasta la próxima, que tengan un vuelo seguro, muy bien, tenemos, área libre, fall up, check, fall down, fall left, fall right, through the left, and through the right, flight control check, complete, perfecto, y, ground, ground equipment clear, check, ok, y vamos a proceder, vamos a proceder, con, el taxeo, muy bien, tenemos, eh, señalización, de, bueno, área libre, APU off, perfecto, fasten seatbelts, check, muy bien, estamos listos para rodar, transito guayaquil, ecuer, 1027, estamos en plataforma, y rodamos a través de bravo alfa, punto de espera, pista 2, 1, aplicamos, un poco de potencia, damos, frenos, volvemos a chequear, área libre, perfecto, y, testeo de frenos, perfecto, muy bien, damos los frenos, aplicamos un poco de potencia, y continuamos, bien, voy a continuar con el briefing, porque, eh, hace rato lo dejé, incompleto, bien, eh, VR, si llegamos a la velocidad VR, y tenemos pérdida parcial o total de potencia, antes, de la altitud de seguridad, resolvemos, hacia el frente o hacia los laterales, en este caso, hacia nuestra izquierda, si, tenemos fuego, liberamos de aeronave, si llegamos a la altitud de seguridad, de, en este caso, 500 pies, y tenemos pérdida parcial, de potencia, resolvemos, bueno, evaluando la situación, si, podemos regresar al aeropuerto, realizamos circuito corto, solicitando prioridad, y, eh, regresamos a la pista, en caso de fuego, liberamos la aeronave, perfecto, continuamos, teníamos, velocidades de despegue, de, 128, tenemos, V1 de 125, VR de 128, y V2 de 135, perfecto, Departure Runway, correct, Droplights, queda pendiente, bueno, esto, queda pendiente, todavía, bueno, familia, como pueden darse cuenta, hay muchas cosas, que, tenemos que tener en cuenta, a la hora, de realizar un vuelo, a la hora, de rodar, a la hora, de hacer todo tipo, de procedimiento, para evitar, cualquier complicación, que pueda haber, y poder realizar, un vuelo seguro, es necesario, mencionar, que, bueno, durante, todo esto, no, hay un proceso, de planificación, eh, una serie, de procedimientos, mucho más extensos, que se tienen en cuenta, a la hora, de realizar los vuelos, en la vida real, eh, se presenta plan de vuelo, se analiza, la ruta, como tal, entonces, es un procedimiento, mucho más extenso, el que se tiene que llevar, para, eh, bueno, nosotros, poder, volar, tenemos, libre calle de rodaje, vamos a empezar, a girar, lentamente, alineados con bravo, chequeamos, calle de rodaje, alfa libre, por izquierda, libre el centro, y libre, la izquierda, la derecha, corrección, libre derecha, libre centro, y libre izquierda, algo importante, tener en cuenta, al momento de rodar, es que, cuando realizamos, nuestro rodaje, nuestra aeronave, estará centrada, o alineada, con la, línea amarilla, que tenemos, precisamente, debajo de nosotros, y enfrente, siempre y cuando, nosotros, tengamos, esta línea, precisamente, alineada, con nuestra pierna, en este caso, como nosotros, estamos a la izquierda, tiene que estar, alineada, con la pierna derecha, en cambio, si se realizara, el pilotaje, digamos así, ubicados, en nuestra parte, derecha, como tal, de la aeronave, tendría que estar, alineada, la línea amarilla, con nuestra, pierna, izquierda, eso es muy importante, tenerlo en cuenta, para realizar, nuestros rodajes, y estar alineados, esto para evitar, salirnos de, bueno, de la calle de rodaje, como tal, porque, la aeronave, podría llegar a hundirse, podría llegar a dañarse, al, entrar en contacto, directo, con el suelo, como tal, bien, alcanzando punto de espera, pista 2, 1, quitamos potencia, y más o menos, a esta distancia, tenemos que frenar, mucha gente, piensa que debemos, frenar directamente, cuando estamos, en la línea amarilla, o sobre la línea amarilla, pero esto es erróneo, porque, esto no es, un punto, en el cual, la rueda de nariz, tiene que estar, sobre, esta línea, digamos, o este cruce, o esta intersección, de las líneas, sino más bien, es, una referencia, un límite, en el cual, no se debe, de ingresar la aeronave, más allá, no tiene que estar, tan cerca, para evitar, que una aeronave, bueno, de gran tamaño, la estela turbulenta, que produce la misma, pueda afectar, o dañar, a la aeronave, que se encuentra, en el punto de espera, bien, vamos a preparar la aeronave, entonces, de aterrizaje, en on, perfecto, taxi, lights off, strobe lights, on, perfecto, transponder, transponder, en, T-A-R-A, strobe lights, other lights, transponder, pixel and lights on, perfecto, podemos ir ingresando, a la pista, transito, guayaquil, ecuair 1027, punto de espera, pista 21, alineamos, y mantenemos, potencia, quitamos los frenos, y empezamos, a rodar, tratamos, de alinearnos, con la, linea, con aproximación libre, y con pista libre, iniciamos, el despeje, bien, combustible suficiente, para el vuelo, con 20 kilogramos, más de lo esperado, nos alineamos, tránsito, guayaquil, este es el ecuair 1027, despegamos, pista 21, muy bien, cronómetro, potencia, 40%, doga, set, power set, y de igual manera, tratamos de mantener, alineada, la aeronave, en todo momento, 80, 80, 80 nts, check, 80 nts, rotate, rotate, perfecto, postive right, gear up, uno, mantenemos, 10 grados, ascenso, 400, 400, perfecto, flaps, 2, 1000, 1000 beats, check, y continuamos con el ascenso, flaps, 1, perfecto, flaps up, muy bien, open up, activate, y, abre, pilot, bridge, Propeller Engage Propeller Engage Perfecto Engine Star en Auto Auto Break Off Perfecto Landing Gear Lever Off Listo Climb and Cruiser Ok Vamos ascendiendo Revisamos parámetros Tenemos versión Estándar 5000 pies Y en Ascenso 240 de indicada Y continuamos ascendiendo Vamos a reducir un poco El ángulo De viraje De la aeronave Muy bien Todo por el momento Está normal Contactamos con los tránsitos Tránsito Tránsito Guayaquil Este es el ecuair 1027 Despegamos a través de 21 Y procedemos según plan de vuelo La vía Regap 2 Ascendemos el nivel de vuelo final 230 sin restricción Continuamos el ascenso Para el nivel de vuelo final 230 230 Perfecto 8000 pies En poco Vamos Vamos a apagar señal de los cinturones Y landing lights 9500 Y 10.000 pies 10.000 pies Landing lights off Base silver signs Out Y continuamos ascendiendo Bueno familia Como han podido darse cuenta Este es el procedimiento Que se lleva a cabo Cuando nosotros realizamos un vuelo Tanto desde que empezamos a encender la aeronave Hasta que nosotros estamos en el aire Sin embargo Esto no termina aquí Ya que tenemos que constantemente Ir chequeando los parámetros de la aeronave Tenemos que ir chequeando el vuelo En las condiciones meteorológicas Para evitar que cualquier situación inesperada Se presente durante el vuelo ¿Si? Que el vuelo transcurra Con total normalidad Bien Una vez más familia Espero que hasta ahora les este gustando El vuelo que estamos realizando Y que bueno Este siendo didáctico Este siendo un poco Este interactuando De manera adecuada con ustedes Espero que se estén dando a entender Todo lo que estoy haciendo Y bueno Espero que lo estén disfrutando en general En el video como tal Les voy a ir dejando Todo lo que vamos a ir haciendo Tanto Bueno Lo de las que hice rodaje Lo del briefing Así también como bueno Algunas indicaciones Algunas cosas Como por ejemplo Lo del asiento Y todo esto La posición del asiento Para conocimiento De ustedes Para que lo puedan Ilustrar de una mejor manera Bien Mil pies para nivel Y vamos chequeando Un poquito los parámetros Tenemos Perfecto Eléctricas Estamos bien La ruta También estamos bien Estamos Próximos A llegar Y nos falta muy poco Para llegar a la ciudad Como se podrán dar cuenta Es un vuelo cortito Es un vuelo No tan largo Digamos así Un poquito largo Si por bueno Todas las explicaciones Que hemos estado dando Todo lo que hemos Podido observar A lo largo del vuelo Pero Es un vuelo De apenas 35 minutos Desde que las personas Se suben desde que la aeronave sale Hasta aterrizar Como tal Si Porque bueno Cuenca es un país Digamos Pequeño En comparación Al resto de países Como podría ser Perú Como podría ser Colombia México Etcétera Etcétera Sin embargo Si tenemos unos vuelos Digamos así Que son interesantes Son significativamente interesantes Por ejemplo Tenemos unas muy buenas vistas Tenemos aquí Una vista Perfecta Preciosa En algunos de los volcanes Tenemos alrededor de nosotros El Chimborazo En la aproximación Vamos a poder ver directamente El Cotopaxi Y todo esto No todos los volcanes Cuando nosotros Vayamos a hacer la El descenso Vamos a ver igualmente Los Ilimisas Tenemos muchas elevaciones montañosas Que a la vez Que hacen que el vuelo sea Digamos Bueno Este Bello Bonito De 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 ver Unas buenas vistas Unas muy buenas emocionaciones A la vez Los hacen riesgosos Como tal Porque bueno Las personas que sepan Que conozcan esto Así que los aeropuertos Estén propensos A estelas turbulentas A fuertes vientos Presencia de De nubes rotor Presencia de ondulaciones de montaña Turbulencias Etcétera Etcétera Cosas bueno Que son un poquito más técnicas Pero vaya Espero que se lo entiendan Perfecto Eso Vamos a chillar Por aquí Un poquito los parámetros del motor Tenemos temperatura Presión Normal Y cantidad Normal Un poquito de turbulencia Un poquito de turbulencia Bien Precisamente es esto Lo que les comentaba Lo que mencionaba El motor De De Meteorológico Del simulador Está en constante cambio Y se va actualizando Cada cierto tiempo Las condiciones meteorológicas Presentes ¿No? Entonces bueno Como podemos ver En un poco Un periodo de tiempo Relativamente corto Han cambiado bastante Las condiciones de vuelo Si Ahora tenemos Una mayor presencia De nubes Tenemos una mayor Este Bueno Una menor visibilidad Digamos así Un mayor vuelo instrumental Como tal Y bueno familia Hasta que nosotros Comencemos con el descenso Todavía falta un poco Así que les voy a dejar Aquí con algunas vistas De nuestro recorrido Todavía de unos diez O quince minutos Regresamos para el descenso Regresamos para el descenso Lo mismo Tavis wenn Dos Tavis Bueno familia, estamos en este momento realizando viraje de PAMIS directamente hacia el mall y vamos a comenzar a configurar nuestra actitud para nuestro descenso voy a dejarlo en nivel de transición 19.5 y voy a ir llamando a la frecuencia de torre Quito que es la que está al momento activa en el aeropuerto de Quito vamos a esperar un momento más, todavía no vamos a realizar la llamada ya que todavía no estamos dentro del área sin embargo vamos a preparar todo el curso para la ILS 01, rumbo de pista 01 esto durante el vuelo se va cambiando los pilotos de los cursos y rumbos correspondientes en caso de cualquier emergencia, yo bueno no lo he puesto, la verdad me saltó de ese procedimiento porque bueno como tal es un vuelo demasiado corto y todavía no tiene la importancia que debería tener como tal, bien, en este momento ya hemos llegado al punto de descenso de la aeronave para el aeropuerto reduce automáticamente la velocidad una vez que nosotros hemos ingresado ya la altitud como tal preseleccionada sin embargo es importante mencionar que nosotros ya tenemos que configurar esta altitud antes o sea la altitud que nosotros deseemos que va a ser para el descenso antes de realizarlo antes de que lleguemos al punto de descenso, de lo contrario no va a descender por su propia cuenta digamos así, bien, la altitud verificamos, ingresamos en la altitud del aeropuerto que es de 7.750 y precisamente esta es la elevación montañosa conocida como los ilimisas y es la que les mencionaba hace rato, de ref, check, radio, mínimos, ok, los mínimos son de 250 perfecto, 250, autobreak posición 2, navegación, perfecto, listo, claim descent approach, perfecto, program proximity para aproximación y aquí ya vamos a ir contactando con la frecuencia, revisamos las cartas, si mal no recuerdo torres 118.9, si mal no recuerdo, 118.3 corrección sin embargo chequeamos las cartas del aeródromo 118.3.5 118.3.5 118.3.5 118.3.5 118.5 Perfecto, nos acomodamos, perfecto, continuamos descendiendo, átito de transición alcanzada, flaps 1, muy bien, y solicitamos información. Muy bien, en este caso todavía no puedo solicitar información ATIS como tal del aeropuerto, por lo tanto voy a revisar directamente el windy para obtener esta información y no evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda tener al estar muy cerca de la pista y no solicitar esta información. Muy bien, tenemos viento variable de los 3.30 a los 3.50, tenemos viento 3.60, a los 0.40, corrección, vamos a tener una visibilidad demasiado reducida. 9, perfecto, vamos a tener una visibilidad demasiado reducida. 9, perfecto, esto debido a que tenemos una temperatura y un punto de rocío muy próximos, con una diferencia solamente de 2 grados centígrados. 9, perfecto, entonces, siguiente punto de flaps, flaps 2, y vamos a empezar a preparar aeronave. Nos aproximamos cada vez más a la zona de control de torre y vamos a ir chequeando los parámetros para nuestro aterrizaje. Bien, tenemos que llegar a Etmal con una altitud de 15.000 pies y a Quito Sur, al VR de Quito Sur a 10.500 pies. Vamos a interceptar más o menos a unas 7 millas del aeródromo de ILS y tenemos que estar estabilizados. Bien, Quito Sur 16.8 el BOR. Vamos descendiendo a 10.500. Perfecto, llegamos a Etmal. Estamos bien. 16.8 el BOR. Sintonizamos para tener una referencia, RMI funcional, indicador de rumbo funcional. Perfecto. Speedbrake Arm, check. Muy bien, vamos a continuar descendiendo. No change, ok. Go on up. Perfecto. Lab 5. Todavía no recibimos ninguna confirmación. Vamos. A dirigir automáticamente la velocidad. Vamos. Vamos. Quito Torre, QAER 1027, ¿me escucha? 2500 2500 Check Esa es la alerta de proximidad al terreno, del radar altimétrico Sí, bueno Quito Torre, QAER 1027, ¿me escucha? Parece que no podemos establecer contacto directamente con la torre de control Bueno, voy a informar de mi procedimiento Eso es lo que tenemos que hacer en caso de que nosotros no podamos establecer comunicación con la torre de control Siempre tenemos que mantener comunicación constante sin importar si es que nos escuchan o si es que no nos escuchan O si nosotros nos escuchamos o no Esto para evitar, bueno, para tratar, mejor dicho, de que siempre todos en todos momentos estén informados de lo que vamos a hacer Perfecto Quito Torre, este es el QAER 1027, al momento estamos en el localizador, pista 36 Quito Torre Muy bien Claps 25 Get down, 3 greens Check Producimos velocidad para 155 Aproximamos a capturar el Glide Slow Lapse 30 Y vamos a proceder Nos acaba de transferir con Unico, no hay ningún problema, sintonizamos Unico 128 35 Quito Torre, este es el QAER 1027, ¿me escucha? Lapse 40 El QAER 1027 Muy buenas tardes, el QAER 1027, notificamos estabilizados en ILS Yankee para la pista 36 Recibido el QAER 1027, pista 36, viento 020 grados, 05 nudos, QNH 3023 pulgadas, lo autorizado para aterrizar Autorizado a aterrizar, pista 36, notificaremos librando pista para posterior rodaje Perfecto, continuamos Perfecto, continuamos Claps 4 Vale bien Autorizado a aterrizar, gu πολet, en Gauge, perfecto Y autopilot, en Gauge, mira el avión, continuamos y lights on, se me estaba olvidando y continuamos descendiendo 400 check 400 400 400 400 300 minimum 500 Vamos a check. 200. 200. 100. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Perfecto Reverse, Charles Reverse 80 knots 80 knots Check Llevarnos a través de Alpha 3 Taxi Taxi Ok Transponder en Standby Y comunicamos Quito Torre, este es el Equair 1027, liberamos pista a través de Alpha 3 Muy bien El Equair 1027, confirme intersección por la que abandono pista Alpha 3, el Equair 1027 Corrección, Alpha 2 para el Equair 1027, Quito Torre Perfecto El Equair 1027 El Equair 1027 Puesto 13 vía Alpha Juliet Charlie Notifique señalador ¿Me podré repetir para el 1027? Recibido, Equair 1027 Recibido, Equair 1027 Rueda, puerta de embarque 13 vía Alpha Juliet Charlie Puerta 13, Alpha Juliet Charlie para el Equair 1027 Gracias, notificaremos establecidos Perfecto, continuamos Recibido, Equair 1027 Y Vamos Realizando la lista de chequeo Con conformidad 80 Aterrizamos con 3290 Kilogramos De combustible Bastante perfecto Realizamos bien los cálculos APU Y vamos a continuar Con las checklists Ok, disculpame si es que no estoy hablando mucho Sin embargo estoy Aquí al pendiente de las checklists Break off, speed break, lever down Check, drop hit Esto se me está olvidando Nuestro Lights off Weather radar off Engine auto Engine started auto Exterior lights as need Check, transponder standby Slaps up Perfecto After landing checklist complete Continuamos Rodando Y vamos con las shutdown checklists La vamos preparando Y bueno, como se podrán dar cuenta Tenemos Como tal Un tiempo en el cronometro De 34 minutos aproximadamente De vuelo total Entonces como se podrán dar cuenta No es un vuelo que sea tan largo Sin embargo Desde que comenzamos a preparar el vuelo Hasta que aterrizamos Y dejamos la aeronave Básicamente estacionada o parqueada O establecida en los gates Pues si lleva un tiempo aproximado De más o menos una hora Muy bien Charlie Y vamos a chequear en las cartas Puerta 1-3 Es la que tenemos justo enfrente En Juliet Así que vamos a proceder Normalmente APU Power Engage View Efecto Y continuamos rodando Tuvimos un aterrizaje bastante suave Bastante bueno Bien Perfecto Bueno familia Esto ha sido Básicamente Un vuelo Como se podrán dar cuenta De rutina De normal Un vuelo que se realiza Todos los días Desde la ciudad de Guayaquil Hasta la ciudad de Quito Que lo realiza Precisamente La aerolínea Equire Muy bien Espero que se hayan visto reflejados Engine 2 off Lo que les he explicado De bueno Procesos De Perdón Procedimientos de comunicación Con Las dependencias De control de transito aéreo Y con los procedimientos Que se hacen De forma rutinaria En Bueno Este tipo de vuelos Si les gustaría ver Más contenido Como este Por favor háganmelo saber En la cajita de los comentarios Si han disfrutado de este vuelo Como de este video Por favor también Háganmelo saber En tal caso Eh Déjenme aquí abajo Que otros vuelos Les gustaría ver Que rutas Que destinos Gustaría Que vuele Como tal Con que tipo de aeronaves En que tipo de condiciones Y que tipo de vuelo Desean ustedes Si es un vuelo De aviación general Un vuelo Eh Bueno Normal como tal O digamos De transporte O si es que en algún caso Realizamos un vuelo Instrumental O bajo reglas visuales Perfecto Usamos un poco más Se alineamos bien Y aplicamos frenos Perfecto Parle break set Muy bien Número 1 Code And off Fuel pumps Off Check Anti-collision lights Off Seatbelt Signs Auto Perfecto Un-star level Fasten seatbelt Anti-collision lights Sweat pump Perfecto Quito Torre Este es el ecuair 1027 Establecidos en puerta Número 13 Y con motores apagados Recibido ecuair 1027 Buen día Muy buen día Que tengan muy lindo día Y muchas gracias por el control Nos vemos hasta la próxima Gracias de coer 1 0 Muy bien Bombas fuera Bombas aerólicas fuera Perfecto Engine hydraulic pumps on Check Engine anti-ice off Off Perfecto Listo Pack switch auto Muy bien Installation Perfecto Open Engine bleed on Exterior light As need Flight Director off Le damos Flight director Muy bien Apu switch As need Transponder standby Perfecto Hemos concluido Finalmente Con el vuelo Bueno familia Vamonos Al exterior Y como podemos ver Aquí tenemos Una aeronave Que esta próxima a salir Acá se acaba de conectar Otra mas Que esta por volar Bueno familia Hemos llegado a nuestro destino Hemos llegado A la ciudad De Quito Al nuevo aeropuerto Mariscal Sucre Ubicado en Tababela Y bueno Como les había dicho Con anterioridad Espero que hayan disfrutado De este video Que hayan disfrutado De este vuelo Que les haya servido Que les haya sido de utilidad Para que conozcan Un poco mas Sobre este mundo Fascinante Que es la aviación Además que bueno También hayan disfrutado De las vistas Que les haya parecido Un video interactivo Que les haya gustado En general Y bueno familia En tal caso Háganme saber Todo esto en la cajita De comentarios Como siempre Denle like Suscribanse por favor Me ayudarían mucho Con esta suscripción Activen la campanita De notificaciones Para que estén al pendiente De los próximos videos Que se estarán subiendo aquí En este canal Para ustedes familia Y sin mas Me despido Esto es AVEXIM Y nos vemos En el proximo video Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos